Miren, estamos muy tristes, hemos llorado la desaparición física de Nicolás Díaz Margaro para la cual lo conocimos en 1990 cuando hacíamos TVCAN desde Santiago con Nelson Javier el Cocodrilo Margaro y Vizcaíno Es muy bueno criticar, es muy bueno maltratar al Pachá pero fuimos los únicos que lo asumimos por más de 10 años a Danilo Medina y a Wilkin González Las Gracias que lo asumieron cuando le solicitamos su casita y su pensión y Emilio Ángeles que jugó un rol protagónico nos dio mucha alegría y nos hizo sonreír bastante a todos nosotros los sábados nos pega a Tiana con el Pachá pasa a sus restos, se va a llevar su alegría al cielo se nos fue Margaro Nicolás Díaz que no vengan mucho ahora a hacerse de héroes porque en vida lo abandonaron y hasta muchos lo tildaron que estaba loco como venía Carolina y que así mismo está el Pachá como Margaro que no vengan a buscar protagonismo ahora que Margaro se nos fue Saludos mi gente, bendiciones para todos y cada uno de ustedes esta es la plataforma del pueblo José Alcántara Jochi bueno mi gente, una noticia muy triste muy lamentable y fue que el humorista conocido como Nicolás Díaz mejor conocido como Margaro fue encontrado muerto en su residencia algo muy triste, muy triste ustedes saben que Nicolás Díaz conocido como Margaro es uno de los humoristas más viejos de la República Dominicana tiene más de 30 años o tenía mejor dicho más de 30 años en el humor Margaro trabajó con Freddy Verasgoico también con Cuquín Victoria y Félix Polango conocido como Boruga y además con otros grandes humoristas viejos de la República Dominicana además en los últimos años Nicolás Díaz Margaro también trabajó en el programa de Pégate y Gana con el Pachá del presentador Frédéric Martínez el Pachá en el 2018 el presidente Danilo Medina a través del INVI le entregó una casa miren algo muy triste muy triste muy lamentable un humorista con más de 30 años que le sirvió a la República Dominicana que hizo que los dominicanos nos sintiéramos bien nos reíamos cada vez que veíamos a Margaro pero es algo triste muy triste que cuando una persona se dedica al pueblo a que los dominicanos se rían no le dan lo que realmente se merece es algo muy triste algo muy lamentable nosotros a través de esta plataforma lamentamos el fallecimiento del humorista Nicolás Díaz conocido como Margaro ¡Gracias!